Ya, el Double Team Ojalá no encuentre No Que chucha hablas El Double Team Oye, que tengo dos rayas debajo de mi huevada esta Soy brigadier del segundo grado Ah, tú también Sí, próximamente vas a tener otra raya más, weón Y después vas a tener otra raya más, weón Sí, de ahí raya el costado, arriba, una X El Johnny Uncaged Sí, el Johnny Uncaged En el Nicolas Caged El Nicolas ya cagué Ya cagué A ver, están en party, están en party Uy, están en party, weón Ahora es fácil, uno se quita Y el otro huevón se queda Se queda jugando Cambian sus nombres y eran los mismos huevones de hace un rato Una barra contra estúpida, weón ¿Cómo es? Vamos a la Rocket Vamos a la Sniper Depende de donde aparezcamos No cogemos las power weapon, entonces Uy, la Lanzapipos Tú andas Rocket, tú andas Rocket, yo voy a Sniper Ya, ya, pero córreme de ahí Los huevos creo que ya están yendo Uy, no, no, están en pared Mata madre, tenía que cambiarle Lanzapipo, joder Murió, murió el de arriba porque estaba disparándome Está one shot, one shot, one shot, uno acá arriba Puta, que casi me como todo su puto holograma, weón Puta madre, me tuve que matar, weón Dejé la Rocket adentro Adentro, afuera Al medio, al medio, al medio ¿Vos estás en mito, weón? Sí, sí, no, yo te cubro la Rocket Yo estoy como Sniper, no puedo agarrar las dos huevadas Porque si me matan, se agarran todo Ando nomás a agarrar la Rocket Agárrala, agárrala Sí, 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 ahí weón Están abajo de nosotros, weón En Rocket Sí, sí, ya lo vi ¿Dónde está la Rocket, weón? Se cayó, creo, weón Ahí sube, ahí sube, ahí sube Por la sudita, weón Ya, 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 hay otro acá en recibidor Uy, chucha, me dejó sordo, weón Ay, por ahí estaba la shotty, weón Ya, esa buena no es necesaria Este... ¡Uy, caja, caja, caja! Es el olograma de mierda Hasta que me huevea hace rato, weón Puta madre, estoy como un cunga Sí, el hijo de puta que tiro a ologramas Hasta que me caga también hace rato Así que le disparo a su basura Oye, no tengo balas en el Sniper, weón Ahí va, ahí va, puro Están como, están en Osana Están en Osana Están abajo mío One shot Osana Ya, murió, murió Piloto, está yendo por ti, yendo por ti Está yendo por ti, está yendo por ti, weón Está yendo, está yendo Ya, ya murió Bailé la lluvia Ataca, 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 ataca Uy, uy, en mi Costa Rica, mi Costa Rica Ah, no, no está acá Uy, weón, qué pajero Ah, el otro está en la torre Ya, chequea Chequea de cuando en cuando si sale el Sniper, ah Porque ya va a salir en un rato No, todavía no sale Uno está yendo a Sniper, uno está yendo a Sniper Ataca, le tiró su granadita con su regalito La cagué, weón, no le digo Oye, weón, 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 weón Me cagaron, me cagaron, me cagaron Son los gramas de mierda Están ahí los dos, ah, están ahí los dos Si, 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 los dos estamos en shot, weón Bottom mid No, 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 no Ya, ya, ya murió, weón Ya murió, weón Ya falta el otro, falta el otro No, 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 ahí murió los dos Atrás estoy en gafas Puta madre, nos matamos los dos, weón Atrás, ah, no, no, están abajo Están abajo y el otro está ahí por pared Por recibidor Oh, shit, casi me caga, weón Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chucha Eso ha sido con la gana, ah, weón, weón, weón Me caga, me caga, me caga, entra tú, entra tú, entra tú Uy, imbécil, el otro, weón, está del costado El otro está en la casa, creo ¿En la cárcel? En la cárcel, weón, me encanta No, está en la casa Ya salió el sniper, salió el sniper Ya, anda, coge la tuba, yo te cubro Ya, ya voy a agarrar el sniper Uy, weón, estoy acá con los dos, weón Hijo de puta Ya, ya maté uno, ya maté uno, pero el otro está ahí Falta, falta uno, falta uno, ahí, weón, weón, weón Jajaja, puñete, apadrinao Cúbreme, estoy en el sniper, súbreme, qué sé SÚBREME, CÚBREME La torre, creo, ¿no? Sí, sí, están por la torre Están en la shotgun, ya murió uno, murió uno Está en la shoti... no, sigue, no, parece que se fue Pero no sé a dónde, weón Hay uno en... ah, oh, weón, tienen rocket Tienen rocket en puente Tienen rocket en puente ¿Tienen rocket? Sí, sí, vienen los dos por puente de acá, ja, weón Ya, ya, ya One shot in the rocket Oh, me cago a mí Me lo tiro a mí, weón He dejado... He dejado a sniper, he dejado a sniper en el cuadrado Puta madre, me mató contra lanzapipos, weón Me quiere cagar, me quiere cagar Rato cero, sí, weón Puta madre, weón Murió, weón, y se rato cedió Está arriba tuyo Sí, 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 sí Los dos, los dos, a los dos Suave, van a ir por la jato ¿Están con lanzapipos? No, pero me cagaron, weón Está one shot uno, el de pared Y el otro que está atrás de él, weón Quinta más Toma todita, te la tragaste Puta madre, weón Suave, suave, suave Está con sniper, no sé si... Fíjate si lo soltó, fíjate si lo soltó Porque... Fácil, ya tenía pocas balas No, era el otro weón, creo No tiene nada Todavía no sale un nuevo sniper Ahí vienen, vienen por el mismo sitio Está debil ya Buena hijo de puta Estaban por Shotti y en dos están en la jato Osana, Osana, Osana en las alturas Los dos, los dos, los dos tienen este... Puta madre Te mate, te mate yo Hijo de puta Eres un hijo de... Oh, que está el otro weón A la mierda, weón Pero ya pues, weón Por lo menos estamos ahí... En kills parecidos Parejos La danza de la lluvia Y no se olviden de ver nuestros videos anteriores Aquí tenemos el primero que es un tip En nuestra serie de Halo para Dummies En el que enseñamos cómo esprintar más rápido en Halo Reach Y el siguiente es el miércoles de Minecraft en el capítulo 3 De Roll to Spliff Tratando de hacer nuestra arena de Spliff Ya verán cómo está, está bastante, bastante bueno Y es el último Y también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter Y de seguir nuestro podcast que está en iTunes y en Evox Que se llama ETC Podcast Ya nos vemos, hasta la próxima muchachos ¡Gracias!